Lo que hemos hecho es más que nada recordarles a cada gente que son parte de esta campaña desde el 2016 que se ha creado con el marco jurídico de tener un decreto que lo contenga a este plan de verano permanente, todos los veranos es lo mismo. Nosotros vamos obviamente monitoreando y puliendo cada una de las necesidades y cosas que hay que ir cambiando y este año encontramos que lo que tenemos que hacer es volver a comprometernos y releer el decreto y de paso releer lo que pasa y saber cómo estamos, hoy sabemos cómo estamos, hoy sabemos lo que está pasando tenemos un observatorio vial que es un gran avance que nos está diciendo dónde estamos parados y nos prendió la alarma de lo que pasó el año verano pasado para que no pase este verano, qué tenemos que hacer al respecto dónde tenemos que poner hincapié del recurso y cómo lo tenemos que trabajar el marco está dado, los recursos humanos los tenemos, tenemos que saber administrarlos los recursos económicos también hay que saberlos administrar para que tengamos podamos traccionar al respecto y bueno, estamos trabajando en todo eso para que eso se conjugue y no tengamos que salir después ni a pintar estrellas ni a estar, que lo que recordemos sea lo que pasó, pero que evitemos que siga pasando de eso se trata y de eso se trata este trabajo. Si estamos antes podemos cambiar un montón de cosas, imaginate que siempre vamos atrás pasa un siniestro y caemos y ahí hablamos todos, incluso los medios también tienen un compromiso muy grande porque nosotros hablamos de las cosas cuando pasan pero no nos cuesta mucho hablar de prevención, hablamos de cuando pasó el colectivo con los chicos en el norte y ahí hablamos todos de lo que pasaba con los colectivos pero eso pasa todos los días, todos los días se mueren 20 personas en hechos de tránsito entonces tenemos que estar prestando atención a eso, cómo puede ser que se mueran 20 personas por día en hechos evitables, de qué depende, de nosotros, sí, nosotros somos un ente de fiscalización, de control, de coordinación, de planificación, también de quién depende del conductor, porque todos los conductores saben cuáles son las normas de tránsito pero tenemos que poner al conductor recordarle la velocidad máxima con un cartel que señaliza que no acusa recibo, tenemos que ponerle policía arriba del auto para que le vaya avisando, mirá que vas para más de 60, vas a más de 110 tenemos que correr a Guanaco, tenemos que correr esto, tenemos que acomodar las rutas todos somos parte, tenemos que tener rutas transitables, tenemos que tener rutas seguras controladas y sobre todo con la responsabilidad de cada uno de nosotros al volante entonces trata de responsabilidad y como decíamos antes, poner en agenda propia la seguridad vial y eso se va a reflejar, yo no soy policía solamente con el uniforme puesto uno trabaja y tiene incorporada la vocación de decir, bueno, si pasa algo ahí voy a estar no voy a ir a mi casa a ponerme el uniforme para hacerlo entonces en este caso es lo mismo, yo no espero que me miren para cumplir las normas de tránsito que me esté mirando el policía o el inspector de tránsito o el de la agencia de seguridad vial pero bueno, se trata de todos, de todos, cada uno en su lugar podemos llegar a cambiar todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video